A todos ustedes que trabajan en la Cáritas de Galvía y que están por cumplir 50 años les mando mi bendición y les agradezco lo que hacen el trabajo de Cáritas es la mano larga del amor de Dios en la iglesia en el pueblo, en la gente sigan trabajando con amor sembrando amor, sembrando ayuda y destruyendo todos los egoísmos que Dios los bendiga y recen por mí, gracias